Bueno, buenas noches a todos Bienvenidos a Lo de Por qué Quiero, ya cerrando este año Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy Aquí están, están libres Si quieren, por aquí hay sillas Invitarlos a lo que hay este jueves, que es la última vez que vamos en el año de la Pascasia Espero que el año entrante sigamos yendo Se llama Para qué una medicina innovadora Va a Carlos Andrés Franco, que es profesional de proyectos especiales de ruta M Entonces eso es lo que tendremos el día jueves También, bueno, hoy el servicio es mucho mejor Porque hoy abrí el bar, como no lo hacen normalmente Pero hoy va a estar, después de hoy Hay una fiesta con la vocalista de Bluto, que está en la ciudad Que es una banda de Pum, Viaja Guate Entonces también invitados todos Recordarles que lo doy porque quiero oír el aporte voluntario Pasan los tarritos, uno es el del aporte voluntario El otro tiene calcomanías para que ustedes se lleven Y bueno, eso es todo Y más entonces aquí nuestra gran amiga Con su quinta charla ¿Dijiste en este año? Sí, ya la cuenta me va Mariana Matija, que es creadora de blog Cualquier Cositas Cariño Y me lo quitaste, porque no me acuerdo, porque es fundadora de... Ah, el colectivo Ola Eco El colectivo Ola Eco Y la sesión se llama Los límites de nuestra cara Muchas gracias y un aplauso para ellos A ver, yo reviso que esto me... Sí, ¿cierto? Sí Muy bien Bien Hola 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 No sé cómo administrar esto Ya ¿Qué? ¿Usa la información? Sí Bueno, es que a mí me va a hablar demasiado duro en los micro Bueno, hola, ¿cómo están? Primero un agradecimiento a Andrew por recibirme una vez más en Loic porque quiero Espero que me sigan recibiendo muchas veces más Soy muy fan Y les doy un poco de contexto como del tema que quiero abordar y por qué estoy yo acá sentada hablando de esto Entonces, yo me llamo Mariana Tengo... soy de formación diseñadora, pero desde hace muchos años he tenido mucho interés por el cuidado del medio ambiente Y para mí era algo como que estaba... como algo que no necesariamente estaba conectado como con mi vida cotidiana y con mi profesión Y en los últimos años me he dado cuenta de que está profundamente conectado con mi vida cotidiana, incluyendo mi profesión Entonces, en estos últimos años he estado trabajando en compartir como mi búsqueda de una vida más sostenible a través de mi blog Y parte de... o sea, como un asunto de central interés para mí es entender como de dónde vienen esos comportamientos que tenemos los humanos Que son tan nocivos pues para nosotros mismos y para el medio ambiente Y también tratar de entender cómo los podemos cambiar Entonces, yo he sido como un poco mi propio conejillo de indias O un poco, no bastante, mi propio conejillo de indias Cierto, como que yo me cuesto a consultar y a buscar y a mirar qué cosas de mi vida cotidiana puedo modificar Como para apuntarle a reducir mi huella negativa en el planeta Y bueno, y eso es lo que comparto en el blog Y una de las reflexiones a las que me ha llevado eso es que los humanos tenemos pues una de las cosas que he notado Pues y que las he notado directamente pues como en mi propia experiencia Es que los humanos tenemos como una gran dificultad para entender como el asunto de los límites Cierto, pues de ahí el nombre de la charla que sea los límites de nuestra casa Que con esta introducción que les hago supongo que ya saben que no me refiero de la casa de las cuatro paredes en las que vivimos Sino pues como de la casa más grande que es el planeta Entonces yo aquí pues en este dibujito pongo como tres escalas que yo creo que son muy importantes Y es nosotros, cierto, pues como el cuerpo entre comillas que habitamos No porque yo crea que el alma habita el cuerpo que eso ya es como una discusión filosófica para otro momento Pero pues cierto, uno como que en lo que primero, o sea como lo más directo material es uno mismo Luego está la casa, cierto, que puede ser casa, apartamento, aparta, estudio, pieza Póngale el nombre que quiera pero el espacio físico que habitamos, cierto Que llenamos como con las cosas que son importantes para nosotros En donde pasamos nuestro tiempo, donde descansamos Donde nos encontramos con la gente que queremos, etcétera, etcétera Y luego está el planeta, que es pues como ese límite mayor Pues porque sí sabemos que hay gente que ha salido del planeta Pero no es como que sea una cosa muy fácil de hacer, cierto No es como, ah, voy a salir un rato, cierto Se necesitan un montón de máquinas y de cosas que lo mantengan a uno como dentro del Que le mantengan a uno como las condiciones que uno tiene dentro del planeta Para poder sobrevivir fuera del planeta O sea, ese es un límite como bien importante Porque obviamente por fuera del planeta pues hay cosas mucho más grandes El universo es enorme y todas esas cosas Pero para nosotros pues Digamos que donde se acaba el planeta tenemos un límite marcado Pues que es como fuerte, cierto Que no es ninguna bobada Y Obviamente esas tres escalas Pues las entendemos como desde Una mirada diferente Por lo general para nosotros es muy fácil entender lo que está en la ¿Cómo era el señalador? Aquí en la primera escala, cierto Como lo que corresponde a nosotros mismos Lo que tiene que ver con la casa pues varía de una persona a otra Yo, digamos, desde mi propia experiencia he notado que lo que tiene que ver con la casa Me empezó a preocupar más y como que lo empecé a entender mejor cuando empecé a vivir sola, cierto Cuando no era la casa de mi mamá Y cuando había pues como una responsabilidad mía independiente de pensar qué compraba, qué ponía en dónde, cómo quería ocupar el espacio y eso Y esta es como la escala pues que me parece a mí que más nos cuesta Porque es como, sí, yo me cuido, yo cuido mi casa, pero ¿y el resto qué? Cierto, como cada uno de nosotros lo normal es que estemos preocupados Aunque esto también es discutible Supuestamente por cuidarnos, cierto A veces no lo hacemos muy bien Pero pues es como la cosa más directa La casa también y lo que pasa de ahí para afuera es como que fuera tarea de otros, cierto Como que acá dibujamos un límite que realmente no está aquí sino que está es aquí, cierto Nos inventamos un límite como que separar a nuestra casa material, nuestras cuatro paredes De lo que pasa en el resto del planeta Y como si nosotros por ejemplo entonces mantenemos limpia nuestra casa Pero entonces el planeta qué y queremos tener aire limpio en la casa Pero entonces el planeta qué, cierto, como ese tipo de cosas Y creo que eso tiene que ver pues con dos asuntos que son la larga distancia y el largo plazo Porque como que el tema pues del tiempo y el espacio también es muy complejo Y para nosotros es más fácil entender lo que se acerca a nuestra propia escala Entonces como la distancia pequeña, o sea como la que podemos cubrir más nosotros mismos Y las, como la escala de tiempo que para nosotros es más comprensible que es en días O en horas o en años de nuestra propia vida, cierto Cuando algo se sale de esa escala para nosotros es muy difícil entenderlo Entonces por ejemplo, no sé, con frecuencia, bastante frecuencia Oigo personas que dicen que las cosas no cambian, cierto Es como no, es que eso siempre ha sido así Y uno es como no O sea, si uno mira para atrás es como hace, no sé, 150 años Las cosas eran radicalmente diferentes a como son ahora Lo que pasa es que la mayoría de la gente no vive 150 años, cierto Entonces dentro de nuestra escala temporal Parece que las cosas no cambiaran Pero 150 años para la escala de la existencia del planeta es súper poquito Lo que pasa es que para nosotros es una escala muy grande Entonces como que no la entendemos, cierto Por ahí pues el tema del largo plazo Y la larga distancia también Entonces no sé, otro ejemplo puntual Con el tema de, no sé, la basura digamos en el océano Entonces hay mucha gente que es como Ay no, para qué están evitando generar basura en Medellín Y Medellín no está al lado del mar La basura no va a ir a parar allá Es como, o sea, sí, va a ir a parar allá en algún momento Porque las fuentes de agua, los camiones que los transportan, etc, etc, cierto No es como, o sea, como que no hay una cosa así que nos limite Como, ah no, Medellín se acaba acá La basura que se crea en Medellín no sale de acá O sea, de hecho, no sé ¿Alguno de ustedes sabe a dónde va a parar la basura que se genera en Medellín? Sospecha Y una mano medio levantada por ahí No va a parar adentro de Medellín Cierto, va por fuera de Medellín Entonces se entierra en un hueco que queda por fuera de Medellín Que no es una solución pues como muy maravillosa Pero eso es un tema para otro día Y no entendemos bien Como el poder de la acumulación Tanto para bien como para mal Cierto, entonces de ahí salen cosas como Es solo, citas como Es solo un vaso, un piquillo, una bolsa No pasa nada Una cita que han dicho miles de millones de personas todos los días Cierto, entonces es como este tipo de cosas De comportamientos que uno dice Como pues, pero es que es solo la mía O sea, es mi base Eso es que diferencia está haciendo Pero el rollo es que cuando no soy solo yo la que está pensando de eso Sino que lo están pensando Pues no los 7 mil millones de habitantes del planeta Pero digamos que una tercera parte pues por tirar por lo bajito Es una cantidad bestial Cierto, en algún momento Y con, a veces con algunos de mis estudiantes Porque yo para ir a dar clase a la universidad Me llevo una tacita Para no usar vasos desechables Para tomarme el café En algún momento una estudiante me preguntó Que por qué hacía eso Y yo cogí una calculadora Y le empecé a decir Como tú cuántos cafés te tomas a la semana Ella decía no, pues entre 5 y 10 Porque se tomaba uno pues De lunes a viernes A veces dos al día Yo listo, 10 vasos por semana Por 4 semanas en un mes Entonces son 40 vasos Por yo no sé cuántas semanas Ya me da error en la cabeza Pero claro, ya son muchísimos más Si eso lo multiplicamos Ya no por solo ella Sino todos los estudiantes que están ahí Esto empezó a sonar raro Ah bueno Si ya sumamos a todos los estudiantes Que se toman un café Si ya nos salimos de la universidad Y pensamos en toda la gente en Medellín Que se toma un café en vaso desechable Muchas veces En situaciones tan absurdas Como en una oficina En donde hay cocineta Y vajilla ¿Cierto? No, no Entonces claro Ya estamos hablando Desde millones de vasos Y ni siquiera hemos salido de Medellín Pero esa es una escala Que nos cuesta mucho trabajo entender Porque como nosotros No estamos viendo eso Y bien dicen pues Que ojos que no ven Corazón que no siente Sino que nosotros Estamos viendo nuestro vasito O nuestro pitillo Entonces nos da la sensación Pues como de que eso es muy inofensivo Bueno Entonces Ya Eso pues Este tema como de la ¿Cómo es que me devuelvo? Este Sí El tema de no entender bien la acumulación Y la larga distancia Y el largo plazo Es que las soluciones del control Funcionan al revés Entonces como que me desafía El funcionamiento lógico El cerebro Buena idea No porque cuando necesites señalar No vas a señalar la mano También tenemos pues como un Por este tema de la comprensión De la acumulación Y la distancia Y el largo plazo Y esto tenemos una dificultad Pues importante En administrar Como los recursos Con los que contamos Yo no sé Si han oído hablar De Al que se le conoce Como el día de sobregiro Del planeta ¿Les suena? Que en agosto salió Como que ya en agosto Habíamos consumido Todos los recursos Que estaban como asignados Para el año ¿Les suena? Entonces claro Eso es A ver Obviamente eso no es que haya Una bodega Donde están los recursos del año Y no los consumimos ¿Cierto? Sino que hay un cálculo Como de Cuánto es capaz De regenerar el planeta En un año Y lo que nos está diciendo Ese dato Es que nosotros Estamos consumiendo Y acabando con esos recursos A una velocidad A la que el planeta No es capaz De seguir el ritmo ¿Cierto? Que estamos En agosto Empezando a usar Lo que se supone Que corresponde Al año siguiente O sea Agosto, septiembre, octubre En diciembre Estamos Cuatro meses En deuda Digamos A mí me parece A ver El tema con eso Me parece interesante Que eso se comparta Por ejemplo Porque eso genera Conversación Pero pues es ese tipo De datos Que para nosotros Es muy difícil Entender Porque es como así Que los recursos Del año ya se acabaron Donde los tenían guardados ¿Cierto? Como que eso no Para uno aterrizar eso A la vida cotidiana Es difícil Pero a mí lo que me gusta Además de que hablemos Pues de que se hable Como de ese tema De los recursos Y de la administración De los recursos Es que como que me hace Que vuelva la atención A una conexión Que a mí me parece Que es muy bonita Muy importante Y muy subvalorada Que es la conexión Que hay entre la palabra Ecología Y la palabra Economía Entonces si se dan cuenta Las dos Tienen Comparten una raíz ¿Cierto? Eco Que es griego Oikos De casa Y ecología Es el estudio De la casa ¿Cierto? Con esa casa De nuevo se refiere Es al planeta ¿Cierto? No a la casa De las cuatro paredes Y la economía Es la administración De la casa O sea como que El significado Etimológico Es el estudio De la casa La ecología La administración De la casa La economía Y o sea Evidentemente La estamos administrando Pésimamente mal ¿Cierto? Como que Si nos ponemos A pensar En qué percepción Tenemos nosotros De la economía Como que uno dice No los economistas Están acabando Con todo Es como no O sea Tenemos una percepción Muy retorcida De la economía Y no estamos entendiendo Que lo que se supone Que es Es una ciencia Que debería administrar Bien los recursos ¿Cierto? Y que nosotros Deberíamos entender De esa economía Como para Cazarla bien Con la ecología Bueno Entonces con esto De los límites Hay un ejercicio Que a mí me gusta hacer Que es al que Los quiero invitar Y es cambiarle La escala A las cosas ¿Cierto? Cosas que A nivel Pequeño Escalada nuestra Vemos como Con mucha claridad Que están muy mal Pero cuando las pasamos A nivel global Es como Entonces como Hacer ese ejercicio De qué pasa De por qué Esas cosas globales No las haríamos En la casa Y qué cosas Pues como que Nos podríamos plantear Para Como para que haya Un poco más de coherencia Entre esas cosas Que si vemos Que en lo pequeño No funcionan Pues en lo macro Deberíamos como Empezar a A replantearnos También Como las manejamos Ah, claro Claro Sí, no, total Claro Sí, total No, y no solo eso Sino que hay una cosa Digamos con el tema De la calidad del aire En Medellín ¿Cierto? Que entonces Pues como esta cosa Entonces pues Que ponen El pico y placa Que dura dos días Y mejora la calidad Del aire Y entonces lo quitan Entonces eso pues Que es Pues como unas medidas Pues que uno entiende Que hay un montón De cosas complejas Hay detrás Pero unas medidas Todas tibias Y yo como que pienso Pues madre Donde el resultado De la calidad del aire No fuera como Ah, nos estamos muriendo Todos porque nos estamos Envenenando lentamente Los pulmones Sino como no A los males Les está dando impotencia A las viejas Se le están desinflando Las tetas Es como Pues madre Paran los carros En Medellín mañana Pero porque sería Una cosa como Así, listo O sea, como no Una cosa a largo plazo Como, ah sí De pronto nos vamos A enfermar Y nos vamos a morir Algún día Al fin y al cabo Todos moriremos Que esa es una Que mucha gente tiene Sino que como Que cuando le pega Algo más Del ego O algo más Que uno dice Pues es a corto plazo Como que la gente Reaccionaría más rápido Entonces no sé Lo mismo con la Pues con la comida saludable Que es como No, no le estás Como, ay Estoy cuidando El funcionamiento De mi organismo A largo plazo Como, no Es que si Cada vez que tú Tomas una Coca-Cola Que sale una llaga Que te dura Tres semanas Pues como que Ahí la gente Se lo pensaría ¿Cierto? Que ahí como El asunto Del corto plazo Pues y también Como de qué parte Del cuerpo afecta Porque cuando no se ve Mucho vuelve Y aplica el tema De ojos que no ven Corazón que no siente Listo Entonces Para hacer el ejercicio De revisar Esas cinco cosas Que quiero Como a las que Les cambiamos de escala La primera Es que nos llenaríamos De basura Nuestra casa Entendiendo que Todos tenemos Una relación diferente Con nuestra casa ¿Cierto? Y que algunas personas Las mantienen Muy muy organizadas Y súper Hiper mega pulcra Y otras personas Pues tienen No sé Un pedazo de pizza Debajo de los papeles En el escritorio Hace dos meses Y no se acuerdan Y cosas de ese tipo En términos generales La gente Normal Muy entre comillas Lo que hace Es sacar la basura De la casa ¿Cierto? Uno la guarda En una bolsa En una basurera Y dos veces por semana Se la entrega A otra persona Para que se la lleve Porque no la quiere Tener en la casa ¿Cierto? Pues uno la saca De la casa Es porque no la quiere Si no Pues uno Le abriría una pieza Uno diría Ah no Esta es la pieza Del niño Esta es la basura Este es el garaje O sea Uno la basura No la quiere tener En la casa Sin embargo En casa Y volvemos A ese límite Que ponemos Pues como Entre nuestra vivienda Y el planeta Y el planeta Porque la basura Para donde se va ¿Cierto? La basura La estamos sacando De la casa Pero el planeta Se está quedando Y no solo Se está quedando Escondida E inerte Sino que está generando Unos problemas Enormes La presencia De esa basura ¿Cierto? Está generando Contaminación De fuentes De agua En el Digamos que En los peores casos Es cuando termina En contacto directo Pues con Entornos Y ecosistemas Y con el mar Entonces poniendo En riesgo Las vías De los animales El funcionamiento Del ecosistema Y en el mejor Entre comillas De los casos Es cuando va a pasar Para el relleno sanitario Igual allá Generan exibiados Las cosas biodegradables Generan Un proceso De fermentación Que genera metano Que es uno de los gases De efecto invernadero Que además Es como 25 veces Más potente Que el CO2 O sea La basura Sigue siendo un problema Aunque la saquemos De la casa Pero para nosotros Esa es una escala Que como que no No la tenemos integrada ¿Cierto? Mientras no esté en la casa Nos parece muy bien Me cocine con esto ¿Entiendes? Y Mientras no esté en la casa Y mientras no esté visible Porque entonces Es como esta cosa Como de Como de No, que pesar Es que esa calle tan sucia ¿Cierto? Debería haber un basurero Por ahí Como así Mientras la basura Está escondida Todo está bien Entonces como que Yo En este momento O sea A mí en este momento Me gustan más Las calles de basura Que las que Llenas de basura Que las que están limpias Porque sé que están Incomodando a alguien O sea Es como esto Le está chocando a alguien Ojalá le sirva A alguien Para pensar en la basura Que está generando En la casa El tema El tema es que Cuando hay una basurera Y todo está escondidito Convenientemente ahí Pues no pensamos En eso ¿Para dónde va? ¿O eso qué? ¿Cierto? Y me pasa Digamos que a veces Estamos no sé Así en parques Naturales Es como el aviso Que dice Cuida el medio ambiente Y te usa la basurera Y yo estoy como No Eso no es el mensaje O sea Esconder la basura No es la solución ¿Cierto? Si no estamos dispuestos A guardar esa basura En la casa Lo más lógico Sería que buscáramos Maneras de generar Menos basura Para tener que sacar Menos basura A esa casa más grande Que es el planeta Entonces ahí está Pues ese primer asunto De escala Que igual si quieren Ahorita los ampliamos Según cómo va Yo de tiempo Que además yo pierdo La noción del tiempo Cuando estoy hablando La segunda Es que no explotaríamos A nuestros vecinos ¿Cierto? A menos pues que Haya algún psicópata Aquí sentado Que espero que nos alcance ¿Cierto? Como que los seres humanos En grandísima medida En el fondo Queremos ser buenas personas Pues tenemos todos Como unas nociones Muy diferentes De qué significa Ser buena persona Pero en términos generales No queremos generarle daño Directo a alguien ¿Cierto? El tema pues sí Esa cultura Acá hay del vivo Y yo no sé qué Sí, pero pues como que De ahí Ah, yo voy a explotar Físicamente a otra persona Y también como un trecho Igual sigue siendo cuestionable El otro No estoy diciendo que no Pero como que Es algo que Yo creo que a la mayoría Nosotros no nos cabría en la cabeza Hacerle a una persona Que tenemos cerca Y sin embargo Estamos bastante cómodos Permitiendo que eso pase A larga distancia O a veces ni siquiera A tan larga distancia ¿Cierto? Personas que están trabajando Para fabricar los productos Que nosotros compramos Que están trabajando En situaciones de explotación Súper fuertes ¿Cierto? Que están poniendo en riesgo Su vida Que se les derrumban Encima los edificios Literalmente Cuando están haciendo ropa Para que uno la compre A 15 mil pesos En no sé Donde hay Sara Pero hay en muchos lugares Y ese tipo de cosas Eso es algo que nosotros Si nos estuviera pasando Al lado de la casa No lo toleraríamos ¿Cierto? Si viéramos que al lado De nuestra casa Hay alguien que está tratando Hacia alguien Llamaríamos a la policía Haríamos reunión Con los vecinos Tocaríamos a preguntar ¿Qué es eso? Pues que cómo están teniendo A la gente así Haríamos algo ¿Cierto? Pues yo creo que Como que eso Tenerlo más cerca Nos enfrentaría De manera más directa La incomodidad De saber que eso está pasando Y por lo tanto Asumir la incomodidad De hacer algo al respecto Pero como está pasando O en otro país O al otro lado del mundo O con gente Que uno no sabe Ni cómo se llama Ni es hija de quién Ni amiga de quién Entonces por lo general También desconectamos De eso un montón Y ahí pues Entran otros Otro montón de dinámicas Bueno esta aplica No solo para esta Sino para los demás Para los otros ítems De los que voy a hablar Y es que obviamente Pues esto no es que sea Como Pues démonos látigo Porque somos lo peor Somos unos inconscientes ¿Cierto? No O sea lo que pasa Es que estos son temas Complejos Que también tienen que ver Con muchas cosas Que a nosotros No nos han enseñado Cosas que convenientemente Digamos por asuntos De marketing Se mantienen ocultas Pues como a las miradas De los consumidores Cosas que se han ido Normalizando ¿Cierto? Que de pronto Antes eran muy raras Pero que uno Va a poder saber Que se repiten Empieza a decir Como ah no Eso es lo normal ¿Cierto? Como haciendo las cosas Pero por eso Pues es como la invitación A que hagamos ese ejercicio De cambiar la escala Y como decir Ah bueno No mira Esto sí es una cosa Frente a la que yo Podría hacer algo O es algo que yo Realmente no toleraría Si estuviera a una escala Menor Y a una escala Más cercana A mí Entonces ¿Cómo hacemos Para abordarlo Pues como en la escala Global? Ah que salte una Ah Sí Me faltó una ahí Hagan de cuenta Que acá no dice Vecinos Sino animales Y esa es Todavía más incómoda ¿Cierto? Porque explotar A los animales Pues es la que Nos da acceso A lo que consideramos La base De nuestra alimentación Entonces Cosas que le pasan A los animales Cosas que nosotros Pagamos para que le hagan A los animales Son cosas que nosotros Jamás toleraríamos Que le hicieran A un perro A un gato O sea Tengan o no tengan Perros o gatos Yo creo que También A menos pues que alguien Sea así como Ya con un corte Muy psicópata La mayoría de la gente No quiere hacerle daño Directo a un animal ¿Cierto? No quiere Hay bueno Sí Hacen cacería Hay pesca Pero Es como A mí se me pierda Pero sí En términos generales Uno no les quiere Hacer daño ¿Cierto? Sin embargo Tenemos unos estilos De vida Que están construidos En hacerle daño A los animales ¿Cierto? Y con hacerle daño No me refiero A que se muera ¿Cierto? Porque es que los animales Se van a morir Nosotros nos vamos a morir Sí Sino a que sistemáticamente Estamos convirtiéndolos En unos productos De explotación Porque Pues yo soy vegana Yo no consumo Ningún producto Origen animal Pero yo tengo que reconocer Que hay una diferencia Pues para mí Hay una diferencia enorme Entre un señor Que vive en el campo Y tiene unas gallinas Y de vez en cuando Se hace un zancocho Con una de esas gallinas A un señor Que vive en la ciudad Que se compra una pechuga De pollo Y una bandeja Y no sabe ni siquiera De dónde viene Y a veces ni siquiera Se plantea que eso Vino de un ser vivo ¿Cierto? Porque además He estado en la situación En la que he preguntado Que si hay algo Que no tenga carne Me dicen Ah, con pescado Y yo digo No, animales Y me dicen Ah, con pollo Y yo digo O sea, el pollo ¿Qué es? Es una planta Yo no me había dado cuenta Entonces tenemos Una desconexión Súper fuerte Como de dónde Vienen esas cosas Y no sé Si les ha pasado Supongo yo que sí Porque igual Eso es medio O sea, como que Es una cosa A la que se le ha estado Haciendo mucha fuerza Últimamente Igual eso depende Pues mucho De los círculos En los que se mueven Pero que los han enfrentado Pronto alguna vez A un video De estos que son horribles De los mataderos Y de cómo tratan A los animales Les ha pasado Levanten la mano Sin susto ¿Y cuál es la reacción? No quieren ver Uno hace como Pues yo hablo Por mi experiencia A mí antes Cuando me mostraban eso Yo era como Uy, no, no Yo sé que ahí detrás Hay algo horrible Y yo no quiero saber No estaba terminando O sea, yo terminaba La frase con a mí misma Adentro Y era No quiero saber Porque sí sé Y me hago consciente De esto No voy a tener más remedio Que cambiar mis hábitos Para ser consecuente Con lo que estoy pensando Sobre este video ¿Cierto? No quería asumir Como ese paso incómodo De lo que iba a implicar Para mí Ser consciente de eso Y no solamente con eso ¿Cierto? Con pues el Digamos que los animales Que se usan Para alimentación Son el mayor porcentaje Pero entonces está también El tema del entretenimiento Con animales ¿Cierto? El circo El acuario El En fin O sea, un montón de espacios En los que los animales Se han convertido En unos productos de consumo Y han dejado de ser Pues como nuestros vecinos Del planeta Que a mí me parece O sea, es que esos son ¿Cierto? Son nuestros vecinos Que sí O sea, hay animales Que se comen entre sí Sí, pero no en la manera Ni en la escala En la que nosotros Lo estamos haciendo con ellos Entonces para mí Pues como que esa es una pregunta Y un ejercicio de escala En este caso Pues es como de pensar En los animales Que no vemos Y que están lejos Versus los animales Que tenemos cerquita Que evidentemente Es muy incómodo Pero creo que es muy importante Además pues porque esto Que nos estamos imaginando Que acá dice animales En vez de vecinos Es un asunto Que tiene que ver No solamente con ellos Sino que si nos vamos A enfocar Pues como solamente Nosotros en mirarnos El ombligo El asunto pues De la producción De cosas de origen animal Pues el impacto Que tiene en el planeta Es enorme Entonces Así fuera solo Por eso Es una pregunta Que vale la pena hacerse Listo La siguiente Es que Nos llenaríamos Nuestra casa De gases tóxicos A menos que tuviéramos Pues específicamente Como el objetivo De hacernos daño O de hacerle daño A alguien Y sin embargo Pues gases tóxicos Hay por todas partes Y no le vemos problema Como que eso se genere Exhostos Pues no es Si no salir a cortar Cierto Chimeneas De cosas De las fábricas Que producen Los productos Que nosotros compramos Pero uno no le pondría O sea Uno no le metería Un exhostos A la casa Cierto Uno medio Se le abre El gas Y uno siente El olorcito de gas Y uno es como así Abre las ventanas Y es como Madre no Y es la cosa pues Como de tener El aire limpio En la casa No sé que tantas matas Tienen en la casa Pero uno es como Si las matas El aire limpio No sé qué Y de la casa Para afuera De nuevo Es como que eso Se nos olvidara Cierto La casa En mi casa Tiene un aire súper limpio Espérenme un momentico Yo voy a un motor Y cuatro por cuatro Para ir allí A cinco cuadras A hacer una vuelta Cierto Entonces Como eso Además como eso Son gases Que no vemos Pues y como Todas estas cosas De material particulado Que no son visibles Pues que no es como Vemos Y digamos ahí Con el tema Volviendo al Al asunto De la calidad Al aire en Medellín Que uno de los comentarios Que he visto Con mucha frecuencia De las personas Que evidentemente Se están incomodando Porque les dicen Que se bajen del carro Es como no Pero es que los buses Contaminan más Porque les ven la nube Cierto Porque el bus Se le ve la nube Como el dibujito así De la nube De contaminación Y a los carros No Es como si a los carros No se les viera Entonces no hubiera nada Pero claro Uno piensa Al bus se le ve la nube Pero en el bus Meten como 150 personas Cierto En un carro A una Entonces como que Ahí habría que mirar Realmente que tanto Está contaminando Alguno de los dos Porque obviamente No estoy diciendo Que el bus no contamine Sino que es muy gracioso Como esa trampa Que nos juega el cerebro Como de que si algo No se ve Entonces no es importante Cierto Como que no está ahí Como ese rollo Pues de ojos Que no ven corazón Que no siente Entonces pues para mí Esta es una También muy importante Porque es Y no es solamente Pues de quien anda en carro Y quien no anda en carro Sino de El tipo de consumo Que nosotros Estamos promoviendo Y lo que requiere Es el consumo En términos de producción Industrial Y por lo tanto De generación De contaminantes Pues no solamente De gases tóxicos Al aire Sino también De cosas que van A parar al agua Hace poquito Vi una imagen Que me pareció Muy impactante Que yo creo Que ya la había visto En algún momento En un documental Que se llama The True Coast Que si no lo han visto Se lo recogí Y la imagen decía Que no me acuerdo En qué pueblo De China Uno puede adivinar Como el color Que va a estar de moda En la siguiente temporada Mirando el color del río Y claro Es que de ahí para arriba Está donde fabrican todo Van a parar Todos los colorantes Y todas esas cosas Al río Sin ningún filtro De ningún tipo Entonces antes Como así La próxima temporada Pues que las temporadas Durán dos meses No sé Uno Como va a ser azul Entonces el río Empieza a pasar azul Como que yo pensé Y yo me dijo Madre Qué fuerte Que además Eso lo normalizamos Hasta este punto Porque también Un par de veces He visto noticias De acá de Medellín Que el río Se ha teñido De algún color determinado Y curiosa No curiosamente Ese día La gente se preocupa Por la contaminación Del río Como si el resto Del tiempo Fuera como Meterse a nadar Con los ojos abiertos Y sin gafas ¿Cierto? No O sea Es un río Súper contaminable Lo que pasa es que Si uno no le da el color Es como Ah no Está súper bien Yo creo que Se mete a ese río Y sale con tres brazos Y el rollo El problema Con eso Es que O sea Esa contaminación Uno es como Ah no Es que eso es la industria Pero pues ¿Quién le compra A esa industria? ¿Cierto? ¿Quién está También votando Por los políticos Que manejan Las regulaciones Que tienen que ver Con esas industrias? Entonces como Que no es una cosa De la que uno Se pueda desentender Tampoco Evidentemente La industria Tiene responsabilidad Pero es una responsabilidad Compartida Y la última Es que no dejaríamos Que otros la abusen Y abusen Entonces A mí por ejemplo Me gusta que A mi casa Vaya gente Que yo conozco Que me cae bien Cierto Mi familia Mis amigos Me encanta Recibirlos en la casa Hacerles alguna cosa Para comer O comprar cervezas Pues como que En general Tengo amigos Que entienden El valor Que yo le doy A mi casa Y por lo tanto Pues no llegan Así a patear cosas A patear a las gatas A tumbar las matas Cierto No Pues como que llegan Y es como Ay sí La casa Se sientan Todo muy respetuoso Yo no sé Si les ha pasado En algún momento Que viviendo En una casa compartida O algo así Que alguien más Haya invitado A alguien que haya dejado La cagada en la casa Les ha pasado Sí A mí en algún momento Me pasó Cuando vivía En Chile Vivía con tres chilenos Y ellos hacían Unas fiestas Que yo a veces Me despertaba Y yo era como Un serio Como dejaron la casa No O sea Regueros así En la pared De piscola Con el pegote Así Con una rueda De bicicleta Que yo era como Que estaban haciendo De eso Que uno dice Como a esta gente Pa' qué la invitan A la casa O sea Están acabando Con todo Y pues Y esta es una historia Suave Porque me imagino Que debe haber Historias de destrucciones De casas Así por invitados Irresponsables Y de robos Y de todo Entonces claro Uno como que eso En la casa De uno no lo toleraría Uno se incomoda Uno es como Ay es mi casa Porque se me metieron Acá a acabarme Con la casa De esta manera Y de nuevo Está el límite Pues el dibujito Entre la casa Y el planeta Que es como Ey hay un montón De gente Acabando con nuestro entorno Pues incluyéndonos A nosotros mismos También Pero hay gente Que lo está haciendo De manera más activa Y nosotros Lo que hacemos Es observar Como de manera Super pasiva Es como Ah pues Es que eso no es mi casa Cierto Como ah no Eso es problema De ellos Ah no Eso es muy lejos Ah yo nunca había El páramo Cierto Cosas así Entonces yo creo Que esa Como que ese principio De protección Y de respeto Que tenemos Por nuestro espacio Es muy importante Que lo empecemos A extender Como al espacio Más grande Que compartimos Entre todos Y que compartimos Con los otros seres humanos Y con los animales Pues y con todos Los seres vivos Que habitan Este planeta Porque ese límite Pues ese dibujito Entre la casa Y el planeta Es el límite Que nosotros Nos imaginamos Realmente No está ahí Y para cerrar Pues como esta parte También quiero hablar Del otro lado De la moneda Y es También como Desde mi propia experiencia Como en el proceso De querer aprender A cuidar el planeta Pues si lo hablo Como por mi propia experiencia Más por lo que Como por la retroalimentación Que recibe De las personas De las personas Que leen mi blog A veces uno termina Olvidándose De cuidarse a uno mismo ¿Cierto? O sea uno Para el otro lado Entonces es como Listo No vamos a cuidar El planeta Entonces hay que hacer esto Hay que hacer esto Y se termina uno Volviendo loco Pues como no Pero todo es malo Pero entonces ¿Qué voy a hacer? Y terminan en un nivel De agotamiento Pues físico Emocional Cognitivo Todo Pues que no puede ser efectivo Digamos en el proceso De seguir invitando A otras personas A que hagan ese cuidado Y a que hagan ese ejercicio De cuidar una casa Que vaya más allá Pues de las cuatro paredes Entonces Yo creo que eso es Un asunto pues En donde de nuevo Lo importante es el equilibrio Y a mi me gustan mucho Los refranes Ahora dije varias veces El de los ojos Que no ven Y hay uno que me encanta Que me parece el mejor De la vida Y es que ni tanto Que queme al santo Ni tampoco que no lo alumbre ¿Cierto? Entonces yo creo que En este proceso Como de uno hacerse consciente De estas cosas Y de su Como de su De la huella Que uno está dejando En el mundo De la relación Que uno está teniendo Con su entorno Con su casa Con uno mismo Con uno como está Digamos proyectando El cuidado Que uno quiere tener De uno mismo Y de su casa A ese espacio más grande Que hay afuera También hacerlo Como de una manera Que sea respetuosa Como con la paz Interior ¿Cierto? Y como con ser capaz De ir avanzando Sin o no Volverse loco Y sin dejarse aplastar Por lo aparentemente Como insondable Que es el panorama ¿Cierto? Porque también Yo creo que es muy fácil Caer Como en unas Como en unas visiones Como todas oscuras Y como todas trágicas Y yo creo que eso No solo no es sano Sino que no sirve Para nada ¿Cierto? Como que varias veces He tenido conversaciones La otra vez me invitaron A un conversatorio En el que quedé Medio traumatizado Por eso Como con personas Como con suficiente mirada crítica Un comentario En torno a este asunto De las escalas Comentarios De pensas De pensas Sí pues Y es que yo creo que además Y eso no aplica Solo para el carro Sino para muchas cosas Que es que el rollo Digamos con esto Y que ese fue De hecho el tema De mi última participación En el hoy Porque quiero Cierto que es como Hablar de sostenibilidades Como para gente valiente Pues porque al final Nos está enfrentando Con unos temas Que son súper Son difíciles Y son complejos De entender Y eso es como Una trampa También muy tenaz Porque es como O sea No es Un asunto En donde Ah bueno Entonces yo voy a dejar De comprar Esta marca Y me voy a pasar A esta marca Y problemas resueltos Que si uno está comprando 10 veces más De lo que necesita Da igual Que marca está comprando O sea Hay una que va a ser peor Pero igual No borra El impacto El hecho De que uno la está comprando De una marca Pues que supuestamente Es mejor O el tema Del carro eléctrico Digamos el tema De los empaques Videodegradables Que les Va a tomarme un minuto Para hablar De los empaques No es como Yo necesito andar Como un marcador De tinta de agua Puede ser En el que siempre Que va a ser Como que escriba No Porque claro El rollo Con las cosas O sea Videodegradable Es una característica De un material ¿Cierto? Es como decir Que algo es duro Como esto es Videgradable Esto es duro Esto es pequeño Eso no significa Nada más O sea Significa que se puede Reintegrar Al planeta A la tierra Y damos más fácilmente Pero es que En esencia Todo es Biodegradable En algún momento Por un lado Por otro lado Claro Cuando algo es Biodegradable Y va a parar Un relleno sanitario Lo que hace es empeorar O sea Hace un doble negativo Porque va a parar A la basura No se está compostando ¿Cierto? No se está dejando Que se integre a la tierra Sino que está yendo A hacer volumen En el basurero Y está generando Más metano Entonces más basura Más gases De efecto invernadero O sea Si digamos A veces pues Yo salgo de la casa Y como que me adelanto A que voy a tener Abre y salgo Con un banano Y me lo voy comiendo Y estoy con la cáscara En la mano Y estoy como buscando El momento en el que Nadie me va a dejarlo En una mata Porque yo sé Que ahí es donde Más aprovecha Que tirarlo en una basurera Pero yo sé Que si alguien me ve Dejando la cáscara Y va a decir Como hasta niñita En la mata Eso no es basura Claro Cochina Y es como No El platanito La cascanita de banano La hace súper bien A la mata La ayuda a florecer Pero entonces claro Esa ese rollo Pues como De reemplazar Una cosa por otra Que no neces O sea Hay casos en los que sí O sea Hay casos en los que sí Cuando uno reemplaza Una cosa Que implica una reducción En el consumo A largo plazo Que es No sé El primer ejemplo Que se me viene a la cabeza Es la copa menstrual ¿Cierto? Que es como si Uno tiene que comprar Una cosa Pero está implicando Que uno deja de comprar Yo no sé cuántos miles De otras cosas A lo largo de su vida Entonces sí Pero cuando es como No voy a cambiar Esta crema humectante Por esta que dicen Natural Grande abajo Y pues natural Es el petróleo Todo en algún punto Viene de la naturaleza Acá no hay materiales Que se hayan materializado Mágicamente Como por teletransportación O nada Entonces eso de natural También es un rollo Como súper problemático Eso ¿Qué? ¿Usted? ¿Usted? Tú Adelante ¿Qué opinas de esa máquina Que está ¿Qué opinas de esa máquina? ¿Qué opinas de la máquina que pusieron en un metro para cambiar botellas pet por pasajes del metro? A mí me parece atroz Fin No mentiras ya Es porque O sea Me parece Que es una buena intención Muy perdida en el camino Y por ahí dicen Que de buenas intenciones Está pavimentado el camino al infierno Entonces Me gustan los refrán Pero esa Es horrible O sea Porque es como Vaya Compre muchas bebidas En botellas desechables Acá le vamos a dar El pajazo mental De que está cuidando el medio ambiente Porque las está metiendo por un hueco Y encima Le estamos dando un premio Que es que usted va a recibir descuento Para andar en el metro O sea Están incentivando Que la gente Compre pendejadas Que no se debería estar tomando En primer lugar En una botella de plástico Es Me parece atroz Pero No suena Lo que te pregunta Si no solo es que La recorre el vidrio Y tiene que tener que cambiar Ya No mejora mucho la vuelta Pues No mejor No mejor No Con el vidrio Igual es O sea Si el vidrio Están recorrectando un lugar Pero igual La mayoría De la botella que entra Es que Ya Claro Y era como O sea Se fue uno de los proyectos Incluso tuvo problemas Porque eran como Delincos de pegados Y los grabados A la venta Porque se me asombrían Porque Unos borrillillos Que Porque ese proyecto Pasa por todos Eso de innovación Paso derecho Claro Claro Para mí Hay alguien que le pasa Que lo 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 pasa Y lo pone Pero yo toco Para mi cantar De esta protesta Es que una botella Que no había nada Ya tiene un palo Como así Puede ser un centavo Pero es que no había nada Claro Si lo que Tanto te trata Pero si quería decir Que no solo es té Porque me puse Me tiraba eliguado Y me recorre las minatas Pues un poco Es que el tema Del mundo del reciclaje Es como para Pues otro rollo Claro El asunto Del reciclaje Claro Porque volviendo Digamos a la primera Que mencioné Que es que nos llenaríamos La casa de basura Una de las reacciones Como más frecuentes Es como Ay no Pero yo reciclo Primero uno no recicla Cierto Uno clasifica la basura Para que alguien se la lleve Para que tal vez Alguien la recicle A menos que ustedes Tengan una planta Que derrite vidrio En la casa Ustedes no reciclan Cierto Uno clasifica la basura De ahí para adelante Hay una cantidad De variables Impresionantes Y sobre todo En una ciudad como esta Donde el reciclaje No es una cosa sistemática Cierto Donde es como Si le llega El recolector De reciclaje Porque si lo sacan A la basura Ellos lo van a tirar A la basura Porque entre otras cosas La basura es un negocio Se paga por tonelada Dispuesta En La pradera O sea Lo que menos le interesa Entre esas varias Es que uno tire menos basura Ya porque gana menos plata Entonces si uno le entrega Eso al camión De la basura Eso va a ir a parar El relleno sanitario Ténganlo por seguro Por más reciclable que sea Uno tiene que hacer la tarea De entregarle eso A una persona Que recolecte material reciclable Y esa persona Y esa persona La debe llevar a otro Que es el que la recicla Y algunas cosas Se la reciben Y otras no Entonces uno tampoco O sea El hecho de que algo Sea reciclable Tampoco significa necesariamente Que vaya a ser reciclado O que el proceso De reciclaje Reduzca el impacto En el medio ambiente Como pasa con el plástico Cierto Reducir el Reciclar el plástico Es básicamente Siempre recibir Una materia Posconsumo Que es siempre De menor calidad Hasta que Eventualmente igual Va a parar a la basura Porque ya llega a ser De tan poca calidad Que no se usa Que en ese sentido El vidrio y el aluminio Si tienen la ventaja De que son reciclables Hasta el infinito Y más allá Y que reciclar vidrio Frente a producir vidrio Si consume menos recursos Entonces si mejora No sería lo ideal Porque igual Si uno lo mira En términos prácticos Es muy absurdo Que uno tenga una botella Perfectamente funcional Un contenedor Que alguien diseñó Vaya, lo quiebre Lo funda Y haga otra botella De otro tamaño Cierto, es como ¿El vidrio Es para reciclar O el vidrio Es para reciclar Claro Claro, exacto Una cosa es reutilizar Y otra cosa es reciclar O sea, las botellas Reutilizables Claro, eso se lava Se vuelve y se llena Y sale Y eso es ideal O sea, si la botella Ya está hecha Si ya se invirtieron Todos los recursos En que esa botella exista Lo ideal es ya aprovechar Esos mismos recursos Y yo no sé si ustedes saben Que André Cuando uno fue para abajo Era una multinacional Y André O sea, se la absorbe Lo vas al mismo Y las propuestas Que le llegan A nuestros negocios Es que ellos quieren Que se vuelvan Que no venden Pero entonces Cuando uno está En calle 9 Claro Porque cuando es Retornable Ellos se tienen Encargar De la bolsa Cuando uno es Retornable Es Y yo era Solo A nuestra bolsa Y a la presión Pero entonces Cuando uno Ellos Te ofrecían La cerveza Más barata Para Exaliar el carro Pero pues Por ejemplo En ese otro negocio Es calle 9 Que no vende 50 cajas A fin del mundo Pues sería Cambiar De 50 cajas Que yo retorno A 50 cajas Que yo tengo que sacar A la basura Pues sí No, pero cuando a basura Le caen A 50 cajas O sea Si me entiendes O sea No es posible O sea Yo le dejo 50 cajas Desde donde la propuesta Es así Porque es una Que no es lo que decías Es alguien Que se está metiendo En la casa Y como Poniendole la basura Y uno sentadito Así mirando Claro Y el rollo Y ahí entra Una cosa muy importante También que tiene que ver Como con la conveniencia Y la comodidad Y es que Ah no Pues como que Es muy charro O sea Yo a veces como que Lo llevo a un extremo Medio ridículo Para imaginármelo Pero es que me parece Muy gracioso Cuando pienso En como nos gusta A nosotros Que funcione la sociedad Como que somos Como unos niños llorones Pues yo no tengo bebés Pero la experiencia Que tengo con los bebés Es que lloran mucho Y por todo Y entonces Es como somos Unos niñitos llorones Como está siendo Mucho frío Ah Frente al calentador Ah Mucho calor Al aire acondicionado Ay no quiero caminar Carro Tengo mucha hambre Comía a domicilio Es pura basura Tengo sed Cosas en botellas De plástico Y entonces Como que no queremos Poner nada De nuestra parte O sea Queremos andar Como en una nube Así en donde Nada nunca Nos perturbe Y nos incomoda Y es como Venga en serio O sea Hemos pasado O sea Los orgullosos Que hablamos De la evolución De la inteligencia humana Y yo no sé qué Para esto Para que uno Todo se lo tengan Que traer a la casa Porque uno Le da mucha pereza Hacer todo Pues como que No hay derecho Y el rollo Pues de salir De la zona De confort Es esencial Porque o sea Si yo me quiero Preocupar Por lo que le está Pasando a la gente Al otro lado del mundo Me va a tocar Incomodarme Si yo quiero Ser un poco Más coherente Con lo que yo Pienso sobre los animales Y lo que sé Que les hacen Para que yo coma Una chuleta Todos los días Pues me toca Incomodarme ¿Cierto? Es como necesario Hacer ese ejercicio De decir A ver no O sea Yo quien soy Pues como para pedir Que todo Me lo entreguen En bandeja de plata Todo el tiempo Yo también Puedo hacer preguntas Y como Como pellizcarme Un poquito Incomodarme Un poquito Para generar Esos cambios Que uno También normalmente Reclama ¿Cierto? Porque es que Además Somos cuidados A decir Es que la gente Tal cosa Ah es que la gente No sé qué Es que si ve esa gente Es que el gobierno Es que la industria Ah es que la gente Si es sucia La gente si hace bulla ¿Cierto? Pero eso siempre es afuera O sea Como que esa mirada Papá Entonces Nos incomoda Un montón Pues hoy en día Hay muchas mamas De maturadas Que antes Pues de Los orgánicos Los Los orgánicos De maturadas Que la mayoría De portaciones Desde el país El mundo No es el plazo De la industria De acá Sino que pues Básicamente Pagada por una Producto Que realmente Va a costar más Que la industria De la industria Entonces es como Pues como Y en cuanto a De la corriente Que pues que digamos De la decir De nuestras manos Pues que obviamente Vos no le hagan De asuntos pues de oferta Y demanda Entonces hace que ciertos alimentos Sean muy muy baratos De conseguir Y que para ciertas familias Pues todo esto se enfoca En Estados Unidos Pero decían Para ciertas familias Es más fácil Y más barato Comprar una Big Mac Que comprar La comida Que equivaldría A ser un almuerzo En la casa Entonces es como Claro Uno como le pide A todo un país Que no sea obeso Si lo más barato Es ir a comerse Una Big Mac ¿Cierto? Y que tengan Enfermedades Coronarias Y de todo Entonces ya Trayendo eso Pues a lo local Y a lo que dices Yo creo que hay Como varios asuntos Ahí El primero Es que sí Hay algunas De estas cosas Que primero Se dirigen A un público Que tiene más Capacidad adquisitiva Que eso es lamentable Pero pues Hasta cierto punto Es medio inevitable Pero eso Que es lo que hace También O sea Cuando esas cosas Empiezan O sea Cuando esos negocios Empiezan a recibir más O sea Vuelve a ser un asunto De oferta y demanda ¿Cierto? También son más caros Porque como hay menos demanda Entonces hay menos Producción masiva Entonces la producción Sale más cara Entonces es una cosa Como de Cuanta más gente Consume este tipo de cosas Más fácilmente Se van haciendo Comprables Pues como para personas Con menos capacidad Adquisitiva Aunque eso pues No necesariamente Aplica para todas las marcas Pues porque hay marcas Que quieren es venderle A gente que tiene mucha plata Y ya ¿Cierto? Es como un poco En términos generales Es el asunto Por otro lado Por otro lado El tema es que Si uno piensa Como solamente En el mercado especializado En la tienda especializada Seguramente hay cosas Que son muy caras Pero por ejemplo O sea Yo Nosotros lo que compramos A granel Lo compramos En la plaza de la América Y en la minorista Y es más barato Que empacado ¿Cierto? No es en el mercado Especializado Que vende cosas A granel Sino en la plaza De toda la vida En donde venden Las cosas empacadas También y las venden A granel Y venden arroz frío Total de hecho Claro Entonces uno está Yendo más como a la fuente Es como comprarse los tomates Pues en el éxito Versus comprárselos en la plaza Entonces claro El éxito le queda uno más De pronto más cerquita De la casa Es como más cómodo Porque todo es blanco Y brillante Y no sé qué Pero la plaza Puede al principio Para ser más incómoda Pero es como más vida Uno encuentra más cosas Y bueno Es como Como eso también Yo creo que entra ahí Y en todo caso Pues alrededor del mundo Van surgiendo Como otras iniciativas Que yo creo que también Están saliendo Lo que pasa es que como Pues como no es una cosa De la que uno esté leyendo Todo el tiempo Uno también como que Eso se le pierde En el panorama De las noticias Pero hay una iniciativa Por ejemplo en Chile Que trajeron a Colombia Que hasta donde se está Funcionando por ahora Solo en algunos lugares De la costa Que se llama Algramo Y son unos chilenos Que desarrollaron una idea De tener unos contenedores Grandes Para vender de todo A granel Jabones Legumbres Granos Cereales Con frascos De ellos Pues como Brandeados Pues de algramo Pero que son retornables Entonces la gente va Se compra sus garbanzos Empacados Y después vuelve Con el mismo frasco Y vuelve Y compra sus garbanzos De la rosa Lo que sea Y ese es específicamente Enfocado Pues como a que esté En barrios Pues que no son como De estratos super altos Sino que le está apuntando Es como precisamente A ese público Pues del que tú hablas Que yo pues Yo sí creo que eso es algo Clave Y es algo problemático Porque sí Pero no del todo tampoco Que hay cosas que son También de buscar más Y creo que sí Hay iniciativas que están Saliendo pues en ese sentido La última Ya, eso es la otra cosa Ya, sí Eso es otro Ese es otro asunto ahí Cierto Como que el tema De acostumbrarse uno Pues a que la bebida Tiene que ser la Coca-Cola Mientras que una aguapanela Pues si la aguapanela ¿Quién me da una rica? ¿Cuánto vale una guayaba? Claro, una guayaba ¿Cuánto vale? No sé ¿Sacudir qué? A sacudir el palo Que si no tiene palo Allá en la casa Que es hecha Pero verdad Una aguapanela O sea, hacerse un guándolo ¿Cuánto vale un guándolo? Pues eso es Entonces sí Y con lo que tú decías Pues de las botellas retornables Que eso a mí me parece muy tenaz Porque claro Le están tirando Que las botellas sean desechables Mientras que ya Digamos Coca-Cola En Chile Le está apostando A que las botellas sean reutilizables Porque ya se pillaron Que la gente está buscando Botellas reutilizables Entonces es como Ah, no, vamos a darles la opción Para que no nos dejen de comprar Entonces Sí, exacto Bueno Muchas gracias Bueno, para cerrar entonces Invitarlos a lo que hay Esperen un segundo Que me va a tocar Para cerrar entonces Invitarlos a este jueves Que es el último día Que estaremos en la Pascasia Para que una Medellín Y bueno Feliz noche Que estén de la noche Y otro aplauso para Mariana Gracias Aplausos 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 Aplausos